Ansiosa por afrontar el tour mundial de voleibol de playa, es como se encuentra Dana Cortés de Coatzacoalcos. Mientras llega el momento de partir a Cancún, Quintana Roo, sede de las tres fechas, programadas por la Federación Internacional de la Disciplina, la jugadora Vera Cruzana continúa trabajando en la zona sur, para llegar en inmejorables condiciones a la competencia. Por un momento me siento ansiosa, ya que voy a volver a tener otra experiencia en tres calificatorios. Espero obtener unos muy buenos resultados, saber que sí hay nivel en México y que tengan un poco más de apoyo a otras parejas. Va a estar muy reñido el nivel, ya que ese torneo van a servir para dos boletos a Tokio, del cual van a ir las mejores jugadoras del mundo a ganar ese lugar y desde el calificatorio van a ir muy buenas parejas. Se contempla que su pareja la colimense Polet Cruz, el 9 de abril, arriba el antiguo Puerto México para entrenar junto a Cortés, durante aproximadamente cinco días, tiempo que les permitirá acoplarse rumbo a los torneos clasificatorios. Sí, de hecho va a venir el día 9, va a estar aquí entrenando tres días aquí en Coatzá y ya de ahí nos vamos a Cancún. Vamos a estar entrenando para acoplarnos más, adaptarnos y pues para poder dar lo mejor en el calificatorio. El primer certamen de tres será del 16 al 20 de abril.